hola buenas tardes buenos días dependiendo del país donde esté bienvenidos a mi canal hoy le voy a ofrecer un jabón para lavar ropa también sirve para fregar los platos la vajilla como dicen acá este porque nos hace mucha falta en la casa pues entonces les dije que se los iba a tener aquí y bueno aquí estamos para eso ya yo tengo mis medidas de seguridad por supuesto tengo lentes por eso no me pongo antifarras antifarras o lentes de protección tengo todo mi material reunido acá y tengo la sosa la tengo diluida en el balcón porque sabe que emana gases tóxicos y además que alcanza temperaturas muy elevadas entonces por precaución lo hice antes y lo tengo afuera mientras tanto tengo acá en la cocina en baña maría el aceite y el aceite técnico para que para que se se derrita lo voy a bajar ok entonces como les he dicho en vídeos anteriores siempre las cosas siempre se pesan los productos todos los elementos los tenemos aquí a la mano no sea antes haberlo desinfectado previamente con alcohol al 70 y tener todos los espacios limpios y y bien distribuido para hacer su jabón tener los moldes en este caso yo tengo un molde este que es de silicona que me gusta mucho porque salen solo jabón también pueden tener moldes de formas ustedes quieran yo tengo muchos moldes pero como les dije en el vídeo anterior los tengo guardados por ahí en la bodega no los he podido sacar pues tengo muchas cosas ahí y hay que esperar que se desocupen poco este también es muy bueno el de papas porque sale un solo jabón y después usted lo corta buenísimo es buenísimo este así que cuando tengan las cajitas para que se coman las papas no lo boten tenemos esta esencia que sea mariel que me hace recordar mucho un jabón que hay en venezuela que sea mariel yo creo que internacional porque aquí en chile también hay bueno ese es el aroma que voy a usar porque voy a hacer jabón para lavar la ropa también tengo colorante me gustan los jabones azules porque siento que le dan un poco más de blancura a la ropa este tengo dióxido de titanio que yo lo preparo con glicerina para que me dure bastante tiempo aquí me queda poco así que tengo que volver a preparar porque les estaba haciendo jabones en estos días la sosa ya está cristalina sin embargo ya debe estar muy caliente todavía recuerden que la sosa tiene que tener una temperatura parecida a la de la aceite para que pueda hacer su proceso de zaponeización o sea para que se pueda integrar este tengo todo lo demás como le dije en descripción porque no le voy a estar dándolo los digamos las cantidades por acá yo se lo dejo anotadito allí para que ustedes puedan hacer su jabón así como ha hecho los otros así que les dejo allí todos los todos los ingredientes aquí saqué yo mi esencia mi esencia de ariel por acá tengo se los voy a nombrar por acá tengo hipoclorito cloro tengo un ingrediente que a mí me gusta mucho que lo venden acá en chile que se llama vanis de ropa blanca también se lo voy a colocar porque es maravilloso para la ropa blanca el ácido estérico como les dije ya lo estoy diluyendo pueden agregarle un ingrediente más que es el aceite de coco pero yo no lo tengo en este momento aquí por lo tanto no lo voy a usar pero lo pueden usar porque eso le da firmeza al jabón pero como estamos usando el ácido estérico eso también le da firmeza al jabón lo pone duro entonces eso es lo que necesito para jabón para lavar la ropa saben que este jabón también sirve para lavar los platos entonces lo podemos echar en envases así y después con una esponjita podemos ir sacando el jabón que necesitamos vamos a ver para cuánto me alcanza lo que pasa que como les digo los moldes no los tengo acá a la mano entonces tuve que improvisar voy a bajar un poquito acá es importante que tengan esto un termómetro ya voy a ver cuál es la temperatura que tiene el aceite si está perfecto está por los 40 y algo de grado vamos a ver las cosas como está dice que acá la tenemos voy a bajar un poquito las cámaras para que puedan verlas y vamos a ver no está muy caliente todavía entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner en agua fría para que baje su temperatura aquí estamos calientes aquí tenemos el aceite con el ácido este arico ya totalmente disuelto vamos a dejarla un poquito allí aquí para que se enfríe recuerden que tenemos que usar más o menos los mismos la misma temperatura no idéntica pero sí similar parecida entonces este vamos a esperar unos minutos a mí me encanta este jabón porque nos va a permitir ahorrar ahorrar mucho aquí Y ya estoy tratando de enfriar un poco la mezcla porque estamos muy calientes. A pesar de que hace rato que la coloque allí. Estamos muy calientes todavía, entonces vamos a esperar un momento. Ahora sí, está por los 40 y algo, así que tenemos una temperatura muy similar. Vamos a sacar el enlace que voy a utilizar porque allí estaba enfriándola. Ok. Voy a bajar un poco el... Para que puedan ver más o menos lo que estoy haciendo. O sea, acá voy a echar el aceite. Recuerden que este es aceite reciclado, así que hay que colarlo y dejarlo muy limpio. ¿Oyeron? Y poco a poco vamos a agregar las osas. Con mucho cuidado. Y con la espátula, mover un poco. Para que se vaya integrando la mezcla. Ok. Ok. Voy a ir agregando el toro. El baño. Desde que apago la batidora por ratito para que la traza no se me acelere tanto. y vamos a echar el olor voy a echarle el color también y vamos a echarle el color y vamos a echarle para que ponga más bonito el color y vamos a echarle 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 el color A ver. A ver. Como ven quedó un color bien bonito, no era el color que yo quería, pero igual quedó bonito, igual quedó un color bastante bonito. Vamos a tratar de sacar toda la mezcla que quedó acá, pero fíjense que ya está la jabón listo. No pueden hacer blanco si quieren, es necesario que lo hagan de color. Después de hacer blanco a la gente le gusta blanco porque como es para lavar ropa y eso, le gusta blanco. Yo quería hacerlo azul, pero parece que la reacción química hizo que se tornara este color. Así que ahí estamos listos. Vean. Miren qué bonito quedó. Vean la consistencia. Parece una crema. Vean. 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 Está bastante especho, así que hay que trabajar un poco rápido. Este molde que yo tengo es un molde de un kilo. Poris. Vean. 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 También lo pueden hacer así. Lo cortan. Y después le den el uso que quieran pueden sacar un pedazo para la cocina. Y luego el otro para. Para la ropa. Vean. 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 no queda nada ahí lo que nada debemos aprovechar tanto sabes que el baño aquí de chile es sumamente costoso entonces yo hice mi jabón un baño es líquido porque el panelita un mal es líquido y este allí dejó de comprar ese jabón tan caro es un blanqueador realmente no es un blanqueador pero así evito de estar comprando ese blanqueador en panela que es tan caro de muchacho tenemos nuestro jabón que nos quedó perfecto si quiere pueden hacerle dibujito que este no es para el cuerpo pero este siempre a la vista se ve agradable pues pueden hacerle dibujitos no se lo que ustedes quieran hacer los dibujitos se pueden hacer con cucharas con tenedores y así sucesiones pueden hacer lo con un tenedor de esta manera pero mejor que como estaba no y también pueden hacerlo con cucharas que ustedes quieran pueden hacerle los dibujos que ustedes quieran a mí me gustó más con el tenedor se lo voy a dejar con el tenedor porque se ve como más rústico para lo que yo lo necesito que es para lavar la ropa recuerden que todo esto tienen que manipularlo con guantes porque estos jabones son muy corrosivos oyeron así que no se les ocurra manipularlo con las manos bueno aquí tenemos nuestro jabón chiquillos para lavar ropa y para lavar vajillas como ustedes lo quieran esto lo van a dejar 24 horas mínimo o sea hasta mañana y yo mañana le voy a pasar el video donde lo estoy desmoldando para que lo puedan ver entonces espero que que mañana nos veamos nuevamente para que vean mi jabón un beso y un abrazo recuerden que en descripción les voy a dejar todas las cantidades y además de eso recuerden que es aceite reciclado o sea que le va a salir muy barato cuando ustedes hagan su comida fría hagan fritura ese aceite lo pueden echar en un envase y lo pueden colar de una vez para que no quede con los grumos así hice yo yo lo colaba de una vez y estaba limpiecito cuando yo lo fui a usar y la verdad que queda muy económico porque ese es un aceite que ya utilizaron este jabón recuerda que no es para bañarse no es para la piel este es un jabón para la ropa y sirve para fregar la vajilla lavar los platos igual se tiene que dejar curando 4 semanas o sea no se puede usar inmediatamente tampoco por eso es bueno hacer y ir haciendo constantemente de manera que siempre tengamos jabón imagínense si ustedes se ahorran el jabón de lavar y el jabón de la vajilla cuánto dinero no estamos ahorrando al año entonces este bueno yo espero que haya sido de su de su agrado no sé si está muy bien déjame prenderla acá porque no sé me veo que estoy como me veo que estoy como oscura este espero que sea de su agrado o será que no tengo los lentes bueno ahí y le cae a poder ok ok entonces chicos espero que haya sido de su agrado este video aquí me está picando un poquito porque no me puse nada en los brazos recuerden que siempre tenemos que tener vinagre a la mano por si acaso por si acaso este forrar todo porque esto es corrosivo de hecho acá en Chile las cocinitas para poner que los inmigrantes la mayoría vivimos arrendados y las cocinitas traen un mesón y ese mesón es de madera y en que es muy de muy buena calidad debemos de protegerlo porque se mancha con la sosa cáustica se mancha entonces yo le pongo siempre un plástico que estaba diciendo que me iba a comprar un mantel plástico utilizo un plástico que tenía allá adentro este mire yo les voy a enseñar a hacer en cualquier video el dióxido de titanio oyeron es bien bien pero bien útil para los jabones porque nos da ese color blanco que necesitamos si queremos un jabón blanco blanco con dióxido de titanio nada más nos queda blanquito si queremos que nos queden colores pasteles como en el caso que yo hice que no me gusta a veces como quedan los colores y yo coloco el el dióxido de titanio y como lo da blanco entonces queda un color pastel queda bonito a mi por lo menos me gusta este recuerden todo lo que hicimos se los voy a dejar en la descripción recuerden suscribirse a mi canal que me ayudan mucho con eso y espero que mis videos sean de su agrada los quiero mucho un abrazo de luz para todos y hasta luego adiós adiós un abrazo de luz